Con la paz de las montañas te amaré Con locura y equilibrio te amaré Con la rabia de mis años como me enseñaste a hacer Con un grito en carne viva te amaré En silencio y en secreto te amaré Arriesgando en lo prohibido te amaré En lo falso y en lo cierto con el corazón abierto Por ser algo a lo perfecto te amaré Te amaré, te amaré como no está permitido Te amaré, te amaré como nunca nadie ha sabido Porque así lo he decidido Te amaré, te amaré como no está permitido Te amaré, te amaré como no está permitido Por ponerte algún ejemplo te diré Que aunque tengas manos frías te amaré Con tu mala ortografía y tu no saber perder Con defectos y manías te amaré Te amaré, te amaré porque fuiste algo importante Te amaré, te amaré, te amaré cuando ya no estés presente A pesar de todo, siempre, te amaré Al caer de cada noche, esperaré A que seas luna llena, y te amaré Y a pesar de pocos restos, enseñar de lo que fue Seguirás cerca y muy dentro, te amaré Te amaré, te amaré, a golpe de recuerdo Te amaré, te amaré, hasta el último momento Seguirás cerca y muy dentro Te amaré, te amaré Te amaré, a pesar de todo, siempre, a pesar de todo, siempre Te amaré, te amaré Gracias por ver el video.